del Partido Socialista de Euskadi, Cermoduz Egunon. Egunon. Esta semana es clave, decíamos antes, al comienzo de Boulevard, para saber si surten efecto las medidas que se aplicaron hace nueve días, en el caso del cierre de la hostelería. ¿Qué pinta le ve usted? ¿Cree que estamos más cerca de incrementar esas medidas, de dejarlas como están, de relajarlas? Escuchando a los expertos y escuchando a la consejera de Sanidad, que semanalmente informa de cómo va evolucionando la pandemia en Euskadi y el nivel de contagios, yo creo que tenemos que tener cautela y mucha prudencia a la hora de valorar y no esperar que tampoco las cosas vayan rápido. En nuestro entorno ha habido comunidades autónomas que han tomado medidas antes que nosotros y les ha costado mucho reducir el nivel de contagios. Yo creo que esto va de que todos hagamos lo que tenemos que hacer, es decir, las instituciones tomando las medidas que consideran necesarias para luchar contra los contagios y la ciudadanía siguiendo las instrucciones que nos dan. Yo creo que esta es una tarea colectiva. Lo hicimos bien antes del verano y creo que ahora está en nuestra mano también volver a hacerlo bien si queremos tener un horizonte, bueno, de poder tener una actividad plena y poder convivir con el virus, porque aunque tenemos ahora un horizonte esperanzador que nos lo ha dado la vacuna, no deja de ser un horizonte difuso en el que todavía faltan muchos meses para que eso pueda de alguna manera extenderse al conjunto de la población y por lo tanto vamos a convivir con el virus mucho tiempo y tenemos que aprender a hacerlo con responsabilidad. ¿En el caso de tropezar de nuevo con la misma piedra? Bueno, lo suele decir el Endakari y yo creo que todos los que tienen responsabilidades de gobierno, no, no, todos estamos aprendiendo en la lucha contra esta pandemia, aprendemos de las experiencias, las buenas y las malas y creo que tenemos que, como decía, ser muy prudentes, muy cautelosos, tener como objetivo principal la salud de las personas porque la salud va íntimamente ligada también a la actividad económica y por lo tanto, bueno, tenemos mucho tiempo por delante y para que las medidas tengan efecto, bueno, tienen que tener un recorrido temporal, ¿no? Y han pasado pocos días todavía desde que en Euskadi tomamos unas medidas más restrictivas para luchar contra ella. ¿Qué cuerpo se le queda cuando un fin de semana más son noticia los botellones y las fiestas clandestinas? Pues a veces sorprende, ¿no?, la testarudez de las personas que consideras que están bien informadas porque a través de los medios de comunicación, los poderes públicos, bueno, dan explicaciones de cuáles son las medidas, de cuál es la situación, de cuáles son los fallecimientos que estamos teniendo cada día en Euskadi y cuál es la situación de las unidades de cuidado intensivo, ¿no?, donde hay muchas personas que están jugando entre la vida y la muerte. Por lo tanto, no deja de sorprenderme para mal, ¿no? Y, bueno, pues lo que conllevará es seguir haciendo, pues, mucha pedagogía desde los medios de comunicación y desde las instituciones y luego también, bueno, pues la actuación de la policía para mantener las medidas en vigor. En lo puramente político parece que no termina de remitir la tormenta esta que se ha generado a raíz de ese anuncio de Arnaldo Tegui de que EH Bildu iba a apoyar los presupuestos generales del Estado. Lo anunció aquí mismo en Boulevard de Radio Euskadi. ¿Cómo ve? Ahora, ¿esperaba usted un revuelo semejante dentro y fuera del Partido Socialista? Porque dentro del partido también ha habido algunas críticas. Bueno, siempre yo creo que pecamos de excesivo ruido, ¿no? Pero si despejamos un poquito el ruido mediático, mucho más en las tertulias que hay en Madrid y en las televisiones nacionales, pero también aquí en Euskadi, nos quedamos con que España va a tener presupuestos. Es decir, ha habido una gran mayoría de votos en el Congreso en contra de las pocas enmiendas a la totalidad que se han presentado a esos presupuestos porque es verdad que España necesita unos presupuestos diferentes. No podemos seguir con unos presupuestos anteriores a la pandemia, anteriores a la hoja de ruta de un gobierno progresista y que España necesita para afrontar todas las consecuencias sociales y económicas y también para prepararse para la gestión de todos los fondos europeos que tendremos que gestionar para recuperar la economía. Por lo tanto, yo creo que hay demasiado ruido, demasiados titulares cortoplacistas, demasiada estrategia electoral en unos y en otros y creo que ellos tendrán que ser quienes expliquen por qué, por ejemplo, Gratis et Amore, sin ninguna negociación por medio, anuncian un voto favorable a los presupuestos generales del Estado, que yo me congratulo porque son unos presupuestos progresistas, y luego, sin embargo, cuando venimos a Euskadi, bueno, pues parece que esos mismos presupuestos que son progresistas, que son sociales y que buscan la reactivación económica y la generación de empleo, no van a recibir un voto favorable por parte de H. Bildu, por poner un ejemplo. O viceversa, el Partido Popular, que se abre a negociar con el gobierno vasco partidas presupuestarias cuando se presenten los presupuestos y son unos presupuestos que tienen una hoja de ruta similar a la del gobierno de España y, sin embargo, en España, en Madrid, han presentado una enmienda a la totalidad, ¿no? Yo creo que, yo lo que pido es coherencia y, sobre todo, que nos centremos en lo importante, en lo que los ciudadanos necesitan de verdad, que son unos presupuestos y unas medidas y unas políticas públicas para recuperar el empleo y no dejar a nadie abandonado a su suerte. Eso es lo que necesitan y a eso tenemos que responder y, desde luego, los socialistas estamos en eso, estamos en el gobierno de España para sacar adelante unos presupuestos en ese sentido y, en Euskadi, igual. Tenemos un acuerdo de gobierno con el Partido Nacionalista Vasco que orienta las políticas públicas del gobierno vasco hacia las políticas progresistas y de salida de la crisis. ¿Coincide con su compañero José Luis Ábalos en que H. Bildu ha tenido más responsabilidad de Estado que el Partido Popular en este contexto? Yo lo que creo es que H. Bildu se ha hecho una enmienda a la totalidad de su trayectoria histórica y yo me alegro porque creo que los escaños están para que se utilicen en beneficio de la ciudadanía. Creo que son unos buenos presupuestos y, por lo tanto, si van a contener el voto favorable de los escaños de Bildu, bienvenidos sean. Por lo tanto, yo creo que con eso nos tenemos que quedar. Con eso y con que, frente a todo ese ruido mediático, que en el fondo lo que buscan es que el Partido Socialista Obrero Español no siga en el gobierno de España, porque es lo único que le preocupa al Partido Popular y lo único que le molesta, porque yo estoy convencida de que si el PP necesitase los votos de Bildu para sacar adelante los presupuestos en España, los utilizaría. Igual que Maroto los utilizó en Vitoria e hizo, además, gala de ello e invitó a los demás partidos a que siguieran su senda. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que se trata es de que Bildu, a quien le hemos pedido a la izquierda de El Chale que haga política, bueno, está haciendo política. Por lo tanto, bueno, pues sus votos valen igual. Pero también ha habido críticas dentro del Partido Socialista. Sus compañeros García Págeo Fernández Bará cuestionaban que se llegue a este tipo de acuerdos. Esos no querrán que se tumbe el gobierno de Pérez Sánchez. Pero es que no ha habido ningún acuerdo. Claro, Arnaldo Otegi aquí anunció que iba a votar favorablemente a los presupuestos porque veía que los presupuestos eran buenos y que salvo que se torciesen, supongo, entiendo que se refería al proceso de enmiendas, iba a votar a favor. Por lo tanto, él lo que ha hecho ha sido un voto favorable desde el inicio, previo a ninguna negociación. Yo lo que siempre me gusta recordar es que nosotros vencimos al terrorismo, la democracia venció al terrorismo, la democracia les pidió que o bombas o votos están haciendo política y por lo tanto creo que ellos son los que se han hecho la enmienda a su pasado sin verbalizarla quizá como todos les exigimos, que les exigimos que evidentemente hagan una revisión crítica del pasado porque nunca hubo una justificación para matar a alguien porque pensara diferente en Euskadi, pero es lo que les hemos pedido siempre. Y opiniones hay muchas, también entre las víctimas de ETA, porque hay víctimas de ETA que no les gusta en absoluto este papel de Bildu en el Congreso de los Diputados y hay víctimas de ETA que lo ven bien, que lo ven como una integración. Yo siempre digo que el Partido Socialista es el partido que más vertebra España. Nosotros somos verdaderamente los padres de la Constitución y del Estado autonómico y creemos en la España plural y en la España diversa y que los nacionalismos, los independentismos participen en la gobernabilidad de España, a mí me parece francamente bueno. Frente a eso ya tenemos a Rajoy, al que le hicieron dos referéndums de independencia. Dos, una declaración unilateral de independencia, división total y absoluta de la sociedad catalana. Hombre, frente a eso, la política, la integración de todas las sensibilidades en la gobernabilidad de España, en un proyecto común. Yo ahí no veo ninguna disolución del Estado ni nada de eso. Otra cosa es los discursos que cada uno quiere echar a su parroquia, como el que echó un portavoz de Bildu hace poco en el Parlamento Vasco. Precisamente a eso quería preguntarle. Usted se congratulaba de ese cambio de actitud, decía, por parte de E.H. Bildu, ¿cómo sienta que después Arcaid Rodríguez, en el Parlamento Vasco, diga que se acude a Madrid para acabar con el régimen? Bueno, ellos intentaron acabar con el régimen apoyando una banda terrorista y esa banda terrorista no consiguió acabar con la democracia española ni con el autogobierno de Euskadi. Y mire que se empeñaron, ¿eh? Y mire que se empeñaron también en acabar con la pluralidad política que existe en este país y que afortunadamente sigue existiendo y que yo me empeño en seguir defendiendo. No van a conseguirlo. Lo que van a conseguir, lógicamente, con su voto favorable, es sacar adelante unos presupuestos progresistas, unos presupuestos que van a conseguir preparar a España para el salto en la digitalización y en la transición ecológica y creo que es positivo. Pero no solo ellos, es que yo creo que es bueno que se sumen más partidos. Yo quiero poner en valor también especialmente que Ciudadanos, por ejemplo, a pesar de todo el ruido mediático que se está generando en torno a este debate, yo creo que artificial, porque se quiere quitar el foco de lo importante, que son los presupuestos progresistas, sigue sentado a la mesa del acuerdo, sigue sentado a la mesa queriendo negociar. Pues yo creo que sería muy positivo que Ciudadanos también pudiese votar a favor de esos presupuestos, que hubiese una negociación que fructificara en un voto favorable de Ciudadanos a los presupuestos del Gobierno de España. Con el voto favorable de Euskal Herria Buildu y si finalmente se suma Ciudadanos, ¿no harían falta, por ejemplo, los apoyos del PNV? Yo creo que son momentos en los que hay que arrimar el hombro. Todos. Es que yo tampoco entiendo por qué el Partido Popular presenta una enmienda a la totalidad en estas circunstancias, de verdad se lo digo. Puedo entender de Vox, porque es un partido claramente antisistema y hace gala de ello. Pero el Partido Popular, un partido que ha gobernado España, que aspira a volver a gobernar España, en unos momentos tan dramáticos, hemos visto la utilización espúrea que ha hecho del sufrimiento de la gente, de la pandemia, de los muertos. Bueno, yo creo que ya basta de tacticismo electoral, de estrategia cortoplacista. España necesita política de altura y de altura de miras en unas circunstancias muy difíciles. Y aprobar, apoyar o abstenerse a los presupuestos generales del Estado no supone que dejes de ser alternativa al gobierno de España, al Partido Socialista. Tienes un montón de áreas en las que puedes hacer oposición a ese gobierno, controlar al Ejecutivo. Pero, hombre, cuando llega un momento como este, en el que necesitas unos nuevos parámetros económicos y presupuestarios, qué menos que arrimar el hombro. Por lo tanto, todos los grupos están llamados al acuerdo. El Partido Nacionalista Vasco, además, como socio preferente que es del gobierno de España, está en la negociación y seguramente estará en el voto favorable a los presupuestos. Yo no lo veo de otra manera. ¿Puede ser más difícil traerles a ese voto favorable al PNV ahora con el sí garantizado, bueno, garantizado, con el sí anunciado de E.H. Bildu? Yo no lo veo. Pero, bueno, eso es una cuestión que tendrán que responder los del Partido Nacionalista Vasco, sus representantes. Pero, en fin, yo creo que el Partido Nacionalista Vasco está negociando los presupuestos. Creo que es un socio que se puede sentir bien reflejado en las políticas que está llevando el Partido Socialista en el gobierno de España. Y, por lo tanto, puede perfectamente votar a favor de los presupuestos. Pero que lo adelanten ellos y que lo decidan ellos. El otro día criticó a Pablo Iglesias por engordar, decía a E.H. Bildu. Sí, porque no entendí muy bien cómo, ante una posición tan adelantada de E.H. Bildu, anunciando ya su voto a favorable, cuando recién está empezada la tramitación de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, cómo Pablo Iglesias sale alabando esta posición. Me sorprendía porque E.H. Bildu es competidor del Carrequín Podemos en Euskadi. Nosotros somos representantes de la izquierda vasca responsable de gobierno y no nacionalista. Nosotros no tenemos nada que ver con E.H. Bildu. No tenemos zonas grises. Pero el Carrequín Podemos, claramente, en muchas ocasiones, tiene ahí unas zonas grises con E.H. Bildu que, ante unas declaraciones como las de su secretario general nacional, sorprende que alabe esa estrategia de Bildu porque va en detrimento de sus compañeros de Euskadi. Lo dije en ese sentido. No sé si Miren Gorrocha Tegui no me entendió bien. Igual no me expliqué yo bien. A mí me parece bien que Bildu vote favorablemente, pero me sorprende que el líder del otro partido salga alabando. Una más. Me deja hacer una más relacionada con los presupuestos. ¿Es referencia a E.H. Bildu para la izquierda ahora en el Congreso? No puede ser referencia para la izquierda porque la referencia de la izquierda en el Congreso y la referencia de la izquierda en España es el Partido Socialista Obrero Español. Somos el partido que marca las políticas progresistas en España y somos los que estamos en el centro de los acuerdos. Es decir, los presupuestos, tanto en España como en Euskadi, pasan por el Partido Socialista. ¿Quién debería apoyar los presupuestos aquí, en Euskadi, teniendo en cuenta que con los votos del PNV el PS es suficiente, ¿qué mayoría le gustaría obtener? Bueno, hemos hecho un análisis de los programas electorales de los partidos políticos que tenemos en el Parlamento y salvo Vox, que realmente no tenía un programa electoral que poder analizar, hemos visto que hay puntos de encuentro con todos. Es decir, compartimos las preocupaciones e incluso, diría más, compartimos los diagnósticos de la situación en la que nos encontramos en Euskadi y quizá donde diferimos más los diferentes partidos de la Cámara Vasca es en la forma de atajar esos problemas que aquejan a la economía, al empleo y a las familias vascas. Pero creo que tenemos un camino por andar y yo espero que tengamos un recorrido. Sobre los ERTEs, me gustaría preguntarle también, no sé si se prevé que muchos de estos ERTEs se conviertan en despidos definitivos, en pérdidas de empleos definitivos. Cuando conocimos los datos de octubre, ya dijo usted, bueno, hay que ser cautos, ¿no? Sí, a ver, los datos del desempleo han sido buenos en los últimos dos meses, pero hay que ser muy cautos. Es verdad que hay ahora nuevos ERTEs presentados que están en tramitación, pero también son unos datos que yo me atrevería a decir que hay que gestionarlos con cautela porque son unos ERTEs que se presentan, que están en tramitación, pero no sabemos si finalmente van a convertirse en ERTEs o no. Lo que sí es cierto es que hasta el momento de las cerca de 188.000 personas que estaban en ERTE, más o menos un 80% está en activo, han recuperado el empleo, por lo tanto, bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Y tenemos que seguir esforzándonos en ese sentido. Es decir, una combinación de lo que suponen las ayudas a los empresarios de la figura de los ERTEs para ayudar a sostener el empleo, al tiempo que desde el gobierno de Euskadi y de España se ponen otras vías de financiación, de liquidez para las empresas, pero también ayudas directas para pequeños autónomos, en el caso de la hostelería, que está sufriendo por el cierre que hemos hecho en Euskadi. Es decir, estamos combinando ambas cosas con el objetivo de mantener el máximo empleo posible. Al tiempo también, como en la planificación que estamos haciendo en el propio gobierno de acciones concretas, nuestro objetivo es recuperar a todas esas personas que desde febrero, con el confinamiento, han ido perdiendo el empleo y no lo han podido recuperar también, porque ese es nuestro objetivo principal. Ha comentado el caso de la hostelería. Desde el sector se insiste en que las ayudas anunciadas, que por cierto están esperando a que se publiquen en el boletín oficial del País Vasco, siguen siendo insuficientes. No sé si se debería ampliarlas, estudiar esas peticiones. Bueno, estamos al inicio y son unas ayudas muy importantes. Hay que pensar que el presupuesto de turismo y comercio se ha doblado para precisamente dar cauce a todas estas ayudas. Se ha creado una unidad especial para gestionar esas ayudas con la mayor agilidad posible y también desde el punto de vista de los requisitos que tienen que presentar las personas objetivo de estas ayudas se han reducido al máximo para no ocasionarles tanto trastorno y para que puedan darse esas ayudas con la mayor agilidad posible. En fin, yo creo que hay que ir estudiando la situación poco a poco. Una de las prioridades de su departamento era la renovación de la RGI. No sé cuántos beneficiarios había antes de la pandemia. ¿En qué punto estamos ahora? ¿Si ha cambiado el perfil? ¿Cómo está evolucionando? Bueno, tenemos en torno a 53.000 perceptores de renta de garantía de ingresos. Ha habido un muy poco incremento de demanda de perceptores. Eso sí es cierto. Pero evidentemente se hace necesaria una reforma. Ya era necesaria desde la legislatura pasada para consolidar, reforzar fundamentalmente y poder llegar a personas que en la redacción anterior no pueden entrar en ese campo de las ayudas de la renta de garantía de ingresos. Y al mismo tiempo, los oyentes saben que el Gobierno de España ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital, que viene a ser una especie de renta de garantía de ingresos para toda España y que impacta directamente en nuestro sistema de garantía de ingresos. Y por lo tanto, es muy oportuno que tengamos esta reforma legal porque nos va a permitir, de alguna manera, tratar de acompasar los dos sistemas que tienen algunas diferencias, aunque tienen el mismo objetivo, evidentemente. Y en eso estamos, en preparar esa reforma de la renta de garantía de ingresos para tratar de acompasarla al IMV para cuando recibamos la transferencia del ingreso mínimo vital. Porque ahora solo tenemos la encomienda de gestión, es decir, los expedientes que recibimos, las solicitudes que recibimos, hacemos la tramitación, pero la enviamos al Ministerio y es el Ministerio quien resuelve. Dos asuntos antes de terminar. Uno, la interlocución con los sindicatos. La semana pasada estuvo aquí el Secretario General del Sindicato, ELA, y decía que con usted en el Gobierno ha mejorado por lo menos la interlocución después de un primer contacto. ¿Qué espera de esas relaciones? Bueno, como dije también en esta emisora, la última vez que estuve, para mí es un objetivo principal tener interlocución social e institucional. Tener la puerta abierta, no solo a los sindicatos, sino también a las patronales y al resto de instituciones vascas, es fundamental para acertar en las políticas de empleo que quiero poner en marcha en esta legislatura y que debemos tratar de poner en marcha. El Gobierno, esto es una política compartida en el seno del Gobierno y por eso todo el Gobierno también, a la hora de poner en marcha sus planes estratégicos, sus políticas públicas, hace una ronda con los sindicatos. Yo creo que es bueno que los agentes sociales y económicos participen en las políticas del Gobierno y puedan influir en ellas. Y la última, Euskara al Día. Este viernes arranca la segunda edición de este ejercicio que se nos plantea a toda la sociedad para tratar de cambiar los hábitos sociales. No sé si va a participar usted, habla euskera, no sé si lo hará como AOBC, Belarri Presto, ¿qué le parece esta iniciativa? Bueno, la vez pasada lo hice como AOBC y esta vez lo voy a hacer como Belarri Presto. Yo creo que siempre es agradable encontrar personas con las que puedas hablar euskera, sobre todo, igual en entornos más urbanos, donde es más difícil conocernos y tenernos identificados como euskaldunes o no euskaldunes. Yo creo que es una oportunidad para romper barreras, a veces mentales, y que con los idiomas suele pasar. Así que yo creo que será positivo y yo creo que será más éxito incluso que la vez pasada. ¿Se encontró con más gente que hablaba euskera de lo que usted pensaba la vez anterior, en la primera edición? Sí, bueno, encontré personas, sí, sí, que paradójicamente, aunque soy una persona conocida, bueno, pues yo creo que hay personas que igual no saben qué habló euskera y bueno, pues sí. Y de llaman día, es que recasco, vuelve a reiniciar a tegatí, ¿cómo te dicen? De altín, agur.